Me lavo los dientes pensando que no he hecho nada bien hoy tampoco No sé quién es el hombre del espejo, pero si soy yo he degenerado mucho Tengo elegido en mi nicho, tengo elegida la noche, las ocho cruces que servirán de aprecho Los disfraces de los invitados, el requiem de fondo Me fue libre de mis propias vísceras, después de haber macerado en las aceras Quizá se queden con hambre, pero jamás veneraron al hombre que ahora yace Desnudo de verdad y de impostura, la frase más cruda esculpida en relieve hasta entonces Debo cuidar de buena acera, conseguir flores, encender velas Me lavo los dientes pensando que el lado de mi sien tendré más blando Debo llamar a mi hermano y contarle que vuelto a escribir frases que ponen en duda mi cordura Mi mano huele en la ciénaga Ayer estuve platicando latín en mis camas solas Se ríne mi almohada por los vómitos Se esquela con mi nombre mil veces escrito Por el diablo postrado en su buró Mientras Berlén carga contra Rimbos Otra bala de celos Y yo miro al cielo y parece que arde Porque el sol se acerca La luz me quema y me quema los labios Como dijo Malaquías en su libro Me desprendo del odio Cierro los ojos Mientras Elías dice adiós Más información www.malaquías.com 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 Gracias.